Yo quería subrayar algunos puntos que me parecieron muy importantes y que creo que además hay intersecciones y bueno, desde luego también un debate de visiones. Me parece interesantísimo, Amílcar, lo que tú comentaste, los neuroderechos. Este tema es muy amplio, debería ser legislado en el futuro. Hay muchas cosas, yo he platicado con nuestros colegas abogados y hay muchas cosas en las que estamos aprendiendo mucho sobre la ciencia, pero como de costumbre se pueden aplicar para cosas buenas y para cosas malas. Y desde luego, como en el Congreso tuvimos un Congreso de Riesgos Catastróficos Globales hace unos días, justo de este tipo de cosas que si no se regulan podrían tener unas implicaciones muy complicadas para nuestra sociedad, como este tema de las empresas incidiendo o en los trabajadores o en los consumidores o en el modo en que interactuamos y bueno, modificando nuestros comportamientos. Y un punto que me pareció importante fue esto de, pues también no estar pensando en las neurodivergencias como la diversidad, sino como una forma en la que hay gente que si se sale de la norma no va a ser más productiva que el resto. Y eso es verdaderamente preocupante porque al final de cuentas todos somos diferentes, todas y todas tenemos, pues, educaciones diferentes, contextos diferentes y tenemos reacciones diferentes en nuestro entorno que yo no sé muchas veces si son genéticas o condicionamientos también como hablamos, ¿no? Como reaccionamos. Y aquí me parece que hay una intersección muy importante con lo que nos comentó Jimena, que me encantó, además, tú eres médico de primera carrera, ¿no? Ella, Jimena y yo fuimos compañeras hace ya algunos años en el posgrado de Filosofía de la Ciencia, entonces, bueno, tuvimos, era un grupo muy interesante de gente que venía de muchas carreras distintas, entonces teníamos unas discusiones muy padres. Y, bueno, este tema de que no solamente aprendemos visualmente o auditivamente, sino con todo el cuerpo y, además, que hay sentidos, pues, que realmente no, digo, se salen del catálogo clásico, pero, además, la mayoría de nosotros que no estamos tan inmersos en estos temas, pues, no sabemos. Y me pareció padrísimo esto que dices de que de chiquitos nos deberían enseñar cómo funciona nuestro cuerpo, cómo autorregular, ¿no? Yo que tengo una niña chiquita, pues, es algo impresionante que si ayudas a los niños a autorregularse, se calman y si les empiezas a gritar, se aceleran, ¿no? O sea, experimento práctico, mi hija y una niñita amiga de ella cayéndose, la mamá de ella le empezó a gritar y yo le empecé a decir, respira, tranquilízate, etc., ¿no? Y también todas estas maneras que ahora se están estudiando, pues, justo de regularse, de aprender, no solamente con los métodos clásicos, sino con todo el cuerpo. Hace poco estuve en una rueda de prensa en Conacyt con una persona que se dedicaba, y ahorita les voy a pasar el nombre, a trabajar con gente con adicciones. Y entonces, pues, muchas personas, médicos, o no sé, gente de psicología y psiquiatría, trabajan con la gente con adicciones, dándoles más fármacos para quitarles otra adicción. Y esta persona, que me pareció muy interesante, trabaja con el tema de cómo regular el cuerpo para disminuir la ansiedad y la necesidad de consumir ciertas cosas. Y me pareció muy interesante, porque justo propuso un coyotito colectivo en el Monumento de la Revolución para hacer, pues, estos ejercicios para tranquilizarnos. Y bueno, desde luego, el tema de los estudios que han hecho, yo no he seguido el caso del doctor Greenberg, si se ve, ¿no? Pero bueno, pues, desde luego, muchas veces, pues, hay que buscar diferentes maneras de aprender y en el camino podemos encontrar nuevas teorías. Digamos, pues, es también la base de los avances de la ciencia, ¿no? Romper con teorías o con maneras anteriores de entender las cosas. Y desde luego, bueno, el cerebro, las neurociencias y todos nuestros sentidos, pues, son cosas que están en pleno, se está investigando, las investigaciones se están en pleno desarrollo y se están encontrando cosas fabulosas. No sé si quisieras agregar algo más. Les damos la palabra a nuestros invitados para que, pues, comenten sobre lo que dijeron nosotros. Seguramente tienen anotaciones unos de otros, no sé. Pues, mira, nada más comentarte que, Oscar, desde otro lado de la pantalla, nos están viendo, ¿no? Es que hay algunos comentarios de Guillermina Estrella, que es Excelente Exposición. Muchas gracias por compartir su conocimiento en protección de derechos humanos, en cuestiones que no habíamos considerado como la protección de las nuevas tecnologías. Mario Recoy, muy interesante intervención del maestro Amílcar. El tema de los neuroderechos es de vanguardia y de gran relevancia y se requiere atención de las autoridades para su protección. Satsuni Pomelo dice, disculpe, tengo una pregunta. Varios estudiantes dicen, ¿cómo podríamos especializarnos en esta área de neuroderechos? Ahí para el programa de derechos humanos de la universidad. Pues, venganse a, perdón, disculpe, que vengan a trabajar con Amílcar. Claro. Bueno, yo no estoy trabajando justo ese tema, yo no hago ciencia, tecnología, sociedad y derechos humanos, pero Amílcar está trabajando ahora en este tema. Alón Batena dice, ¿se puede tener acceso a la información de la iniciativa? Creo que ahí hay algo que está colgado por la OEA sobre neuroderechos, neurotecnologías y derechos humanos. Sandra López Barreiro, que la saludamos desde España, sería maravilloso, dice, unir a Grimberg con la actual neurociencia, nos dice. Y a Londra Atena, para el poder legislativo le es más fácil negar lo que no entiende para ponerse a estudiar de fondo, para regularizar. El ego jurídico se pone a la defensa, sobre todo aquello que no viene a sus libros mochos de derecho. Entonces, ¿qué te parece si damos la palabra, el uso de la palabra a quien nos acompaña aquí? Y después a nuestros invitados. Y después a nuestros invitados y cerramos el círculo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario que quieran compartir con nosotros, de los que estamos aquí en la sala. Que yo los vi muy interesados, muy... Adelante, adelante tu nombre, por favor. Bueno, un gusto, un placer. Me llamo Javier y, bueno, primero, muchas gracias. Me han encantado todas las pláticas y me han apuntado un montón de cosas. Y yo quería compartir una reflexión con ustedes, a ver qué les parece. Y es que, bueno, digamos que yo vengo del mundo más ambiental, digamos, de todo lo que tiene que ver con la ecología social, la ecología política, las ciencias ambientales y la crisis ecológica o ecosocial que estamos viviendo actualmente. Y digamos que mi investigación está un poco en ese marco. Entonces, esta mirada materialista del mundo, pero de los recursos, los minerales, las cosas que hay en la Tierra, que son limitadas, bueno, como que me preocupan o me parece que siempre es un análisis importante a tener en cuenta. Entonces, en lo que tiene que ver, no sé si tanto las neurociencias como espacio de investigación, sino toda la tecnología que se produce con el conocimiento, digamos, ahí ese salto es algo que me preocupa bastante, porque esa tecnología, muchas de ellas, la tecnología está basada en cobalto, en litio, en platino, en minerales que están en la corteza terrestre, que son escasos, que muchos de ellos ya están a punto o han pasado el pico de producción. O sea, que cada vez hay menos y además están en algunos países que no sabemos por qué, son países en los que hay guerras, hay violaciones de derechos humanos, bueno, como todas estas cosas que sabemos, ¿no? Entonces, en un mundo en el que cada vez hay menos materiales disponibles que nos dan la clave a determinada tecnología, creo que comentaba Ximena, ¿no?, esta idea de la justicia, pues no todo el mundo va a poder tener acceso a determinada tecnología, ¿no? Y yo lo que me pregunto también es, y deberíamos pensar democráticamente en qué investigación hay que hacer, o sea, la investigación en neurociencia, por ejemplo, ¿de dónde tiene que partir? ¿Tiene que partir de una curiosidad personal, de un investigador, una investigadora, un investigador que tiene una curiosidad y quiere implementarla? ¿Tiene que salir de una empresa que es capaz de tener recursos económicos y financiar y pagar? ¿O también democráticamente tenemos que pensar en eso? Yo hace un tiempo estuve involucrado, bueno, yo vengo de España, y la Unión Europea tiene una, digamos, una cosa que le llaman los white papers, ¿no?, como los papeles white papers, los papeles blancos, muy raro, ¿no?, pero básicamente son documentos estratégicos para orientar temas importantes, ¿no? Yo digo, tendríamos que hacer white papers, o sea, documentos estratégicos de hacia dónde, como sociedad, queremos que tienda la investigación, en toda esta tecnología, o sea, PAI y toda la tecnología asociada, queremos tener información en, en cómo detectar físicamente, ¿no?, la imagen corporal, o cómo tu cuerpo expresa corporalmente una emoción que ni siquiera sabes, ¿no?, porque todavía no ha pasado a la corteza cerebral y todavía no está consciente, pero eso nos interesa, porque las tecnologías de la información y de la comunicación o las grandes empresas multinacionales de la comunicación con un móvil nos van a poder identificar, ¿o no?, o en realidad lo que necesitamos es saber cómo hacer la empatía social, cómo afectarnos con las otras personas, ¿no? Bueno, no sé qué pensáis sobre esto, ¿no?, pero a mí me preocupa hacia dónde va la investigación, no sólo como todos los neuroderechos que me parecen importantes, pero como también un paso más allá, o sea, no sólo protegernos, sino creo que tenemos que tener una capacidad democrática de elegir el futuro, de hacia dónde va el conocimiento, porque lo mismo, porque hay, si este conocimiento simplemente es parte de una curiosidad personal, está bien, pero cuando está asociada a unos recursos limitados que cuando los gastemos ya se acabaron o los van a gastar los países, digamos, que más recursos tengan, ¿no?, pues a mí me parece también como que hay, que surge otro punto interesante en tomar los derechos y que está un poco asociado también a todo esto que se está llamando los derechos de la Tierra, ¿no? O sea, pues igual los derechos humanos han tenido hasta ahora una centralidad muy antropocéntrica, ¿no?, y cada vez más tenemos que pensar en que, o ampliamos la mirada y miramos en cómo afecta, pues eso, nuestras investigaciones al resto de seres vivos o cada vez lo vamos a tener más, más difícil, ¿no? Entonces, bueno, nada, estaba yo pensando en esto y compartirlo con ustedes para ver qué tal. Muchas gracias, Fabio. Pues no sé si nuestros invitados tienen más. Adelante. Ah, muy bueno, perdón, perdón, perdón. Es un momento en respuesta a lo que dices, yo sí coincido contigo en que, pues, pues es como toda la ética de la investigación, ¿no?, o sea, ¿qué etos es con el que vamos a elegir? O sea, y creo que es una pregunta muy, muy, muy genuina y útil, pero siento que es como el gasto del agua, ¿no? O sea, es como, yo me baño en cuatro minutos, ¿no?, y lo hago desde la secundaria porque tuve un gran maestro que me dio esa idea. Pero, pues, ¿cuánto se gasta la Coca-Cola en medio segundo, no? O sea, como que siento que a mí me pasa un poco eso con esta pregunta, ¿no? O sea, justo yo desde mi pequeño gremio, mi pequeña comunidad de aprendizaje, pues justo puedo tener esta edición. Yo he empezado a tener una idea también como desde los pueblos originarios, o sea, yo, a mí me da la impresión de que así como pasó en Bolivia, de esta universidad de la tierra y todo esto, o sea, creo que empieza a tener las epistemologías del sur, las epistemologías más decoloniales, empiezan a tener cada vez más que decir en estos debates. O sea, creo que vamos a tener un retorno de alguna manera justo. Oye, a ver, dime cómo le hablas al viento, ¿no? O sea, cuéntame eso. Pero también sí creo que, pues, sí el mundo está dividido en, pues, colonialismo y decolonialismo, ¿no? Entonces, y pues lamentablemente, pues los que se gastan todos los recursos, los que gastan todo el agua, ¿no? Pues no son nuestros países, ¿no? O sea, sí justo, pues son nosotros, ¿no? Son estos grandes países industrializados. Entonces, o sea, sí creo que a mí, por ejemplo, lo que me ha pasado es que yo ya no, casi no referencio a nadie que no sea de Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, se ha empezado a tener ese tipo de prácticas investigativas. O sea, yo estudié fuera de México, entonces tenía esa onda bien anglosajona de todas mis referencias, puro anglosajón. Y, por ejemplo, de pronto me percaté, dije, no, pues basta. Entre primero género, ¿no? Pues la más o menos la mitad mujeres, ¿no? LGBT, ¿no? Y por otro lado, pues también eso, empezar a escucharnos más entre nosotros, ¿no? Porque creo que justo en este momento tenemos mucho que decir. Tenemos como una historia que respalda mucho esa noción de la Pachamama, de Tonatzin, ¿no? O sea, qué sé yo. O sea, tenemos un poquito más empapado eso. Pero la verdad, yo ahí sí veo el futuro muy negro. O sea, como que sí, a pesar de que me voy con la educación, sé que no puedo perder la esperanza, porque si no, jamás vamos a transformar las sociedades. O sea, ver lo que está pasando ahorita en Palestina, lo que está pasando, como que sí es desgarrador, ¿no? O sea, es como, o sea, cual etos, ¿no? O sea, el etos de que pues siga habiendo, pues, humanos que valen más que otros, ¿no? Y mientras eso siga siendo el etos universal, pues no veo cómo vamos a tener una ciencia y tecnología más sustentables. O sea, ahí también creo que lo que se está haciendo en México es interesantísimo. O sea, lo que sí son con la CID, de meter a las humanidades, ¿no? De empezar a fomentar esta idea de vamos a financiar proyectos que resuelvan problemas concretos, situados. Justo por eso, porque pues el nuevo iPhone 25 mil me vale, ¿no? Porque el coltán y todo lo que ocurre allá atrás, pero a ver, ¿qué voy a hacer yo como en México? Con eso nos ponemos en México. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, estas niñas que se venden en Guerrero, en Chiapas, ¿no? O sea, todos estos usos y costumbres que están tan arraigadas, que que salgas a la calle y haya niños en la calle pidiendo dinero. Y que eso ya es un etos que nos acostumbramos, ¿no? Ya no hacemos una huelga porque hay niños en la calle pidiendo dinero, ¿no? O sea, no hay huelgas en la calle, no hay marchas, porque pues hay niñas que se venden desde los 12 años. O sea, entonces, o sea, sí siento que estoy completamente o sea, de acuerdo con lo que dices, pero a mí me cuesta ver por dónde. O sea, creo que estas iniciativas ahí van, ¿no? Conciencia social, como decía Heidegger, ¿no? O sea, tenemos que hacer las dos cosas, generar conciencia social, pero también generar instituciones y leyes. Entonces, creo que ahí vamos. Yo creo que el futuro es decolonial. Pero eso quería decir. Muchas gracias por tu comentario. No sé si... ¿De América? Yo estoy 99.9% de acuerdo con Jimena, excepto por citar a Heidegger. Pero, este, justo, bueno, yo vengo de trabajar, vamos a sacar un estudio regional de medio ambiente a través de indicadores y es el mismo enfoque, enfoque basado en derechos humanos que estoy proponiendo aquí para los de los derechos, ¿no? Y la... el... digo, el chiste sí es cambio de conciencia, pero también tuvo que tener las herramientas para decirle a las instituciones qué es lo que tienen que hacer. ¿Por qué en México la defensa del medio ambiente es de chocolate? Pues, vemos la dimensión del contexto financiero y compromiso presupuestal y vemos que desde la mitad del sexenio pasado el presupuesto a medio ambiente se fue prácticamente desapareciendo. Vemos que la... que sólo ha habido... o sea, no aumentó, sino que disminuyó prácticamente no existe el presupuesto a medio ambiente, las instituciones están totalmente este... diluidas, no hay educación, o sea, el Estado también tiene que tener educación en derechos ambientales, no sólo educación ambiental, ¿no? O sea, no sólo lo que te dijo tu profesor de que hay que bañarse rápido, porque eso es educación ambiental, pero educación de derechos ambientales hay que saber que le tenemos que exigir al Estado que haga su responsabilidad y que restringa que le diga a la Coca-Cola que no se puede pasar de lanza con sus pozos, ¿no? Entonces, es decir, tenemos que tener todas estas dimensiones, ¿no? la... y yo no creo que los derechos humanos sean el único... la única dimensión de lucha, tanto ambiental como cuestiones de valor, que así, cuestiones de educación, o sea, pero es una herramienta muy útil porque nos agarramos de que el Estado ya firmó algo, de que el Estado ya lo tiene en su Constitución y entonces tiene que cumplir, porque una cosa es lo que podemos nosotros exigir, es decir, a mí me gustaría que estas fueran las cosas así, pero los derechos humanos dicen, pero tú dijiste, tú aquí tienes en la Constitución que es un derecho y no me lo estás garantizando, y no estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces es un mecanismo de reclamo y un mecanismo de exigencia. Ahora, si no reclamamos, pues no, el Estado no va a hacer nada y se va a hacer... se va a hacer güey y va a firmar todos los tratados que se le antoje porque está buenísimo firmar tratados y tomarse la foto y dar la mano y todo eso. Necesitamos exigir que esos tratados, ¿no? Y entonces el enfoque basado en derechos humanos nos dice, bueno, primero el tratado, luego la Constitución, luego la situación, luego el presupuesto, luego la política pública, luego la igualdad y la discriminación, luego los accesos a los mecanismos de reclamo, los mecanismos de transparencia, los mecanismos de participación, ¿no? Entonces, o sea, nos da una herramienta, no la única herramienta, pero una herramienta muy útil para llegar a esta...